40 años de historia y progreso merecen una gran celebración. Es por esto que desde el Barrio Buenavista se ha conformado un comité con el fin de organizar e invitar a la comunidad barranqueña a la celebración de su aniversario. Invitamos a toda la comunidad del Barrio Buenavista a participar de la celebración número 40 del Barrio Buenavista. Hemos conformado un comité pro aniversario para realizar estas actividades para poder disfrutar en familia. El Barrio Buenavista fue conformado por viviendas de interés social, viviendas unifamiliares y bifamiliares. Está conformado por primera y segunda etapa y un sector que se llama Gorgona, pero ese sector también hace parte del Barrio Buenavista. Contamos con una ciénaga que se llama Juan Esteban. Este barrio fue fundado más o menos en 1983 y hasta la fecha vamos a cumplir 40 años. En este gran evento habrá actividades lúdicos-recreativas para toda la familia, muestras musicales y de baile y la mejor actitud de los habitantes del Barrio Buenavista ubicado en la Comuna 4. Son actividades lúdicos-recreativas que vamos a realizar en la polideportiva y en el Barrio Buenavista, segunda etapa, desde el inicio hasta el final del barrio. Vamos a tener primero una caminata para agradecerle a Dios desde las 5 de la tarde, luego iniciamos con la misa y después empezamos con las actividades lúdicos-recreativas acá en la polideportiva. El comité organizador de este evento extiende la invitación a todos los residentes del Barrio Buenavista y en general de la Comuna 4 para que asistan y disfruten de esta celebración en comunidad. Hacemos la amable invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, al Barrio Buenavista, segunda etapa y a todos los barrios de la Comuna 4, que se hagan partícipe de esta actividad, que vengan y disfruten un rato en familia, que compartamos juntos, que haya unión, integridad y sobre todo unión familiar para todas estas personas que asisten acá a la actividad de Buenavista, primera y segunda etapa. No se puede perder estas actividades que se tienen previstas para conmemorar los 40 años de historia del Barrio Buenavista, segunda etapa.